Hola amigas y amigos hoy vengo con un vídeo del H&M y de una tienda local que cerraban si queréis ver lo que me he comprado vamos a ello enseñaros las compras que hice en la tienda local no recuerdo los precios pero a ver, me vais a disculpar porque este vestidito lo estrené enseguida o sea como está esto o sea que ya está utilizado no la ve me lo he vuelto a poner un día pero viad si está un poquito las puntas de abajo un poquito negra porque es blanco, largo, largo, largo y se sucia la barbaridad esperad mirad, es este mirad, que mono así en pico la talla era una a ver, que la tiene no sé aquí me lo pone a ver, era la más grande era la talla única que había en en esa tienda local pero era la vamos que era grande o sea, era la única que había pero porque es una tienda que no tienen tallas o no tenían porque era pero era grande ¿veis? yo creo que debe ser como una L grande o XL ¿eh? porque me va y me va bien o sea, no me queda ni ni prieto ni nada de aquí además fijaos que por la espalda tiene gomita ¿veis? o sea que no no se queda prieto hace campanita mirad es muy mono y puesto queda precioso tiene un forrito por dentro no sé cómo enseñaros lo mejor ¿veis? es muy acampanado y muy larguito ¿eh? es precioso y creo que no no superaba los 15 euros y luego me compré este otro que no lo he estrenado porque este me encanta ¿eh? pero hay algo que este fue más barato y todo mirad y este a lo mejor con el talla no es que los compré cuando estaba en la oferta me he puesto más porque ¿veis? este valía 19,99 el otro también valía no sé si lo mismo o así y me quedó el otro me quedó un poquito más caro no sé por qué yo creo que es por la manera del vestido este que es un poquito más chayito este me quedó a 8,99 y aquel creo que estaba a 12,95 en fin que no llegaban los 15 euros mirad este es raro donde los hayan hecho este va así o sea ya os digo no sé cómo me lo voy a poner porque yo soy esto es el pechame este es el pechame ¿vale? tiene que ir anudado al cuello con esto tan largo y luego te lo puedes anudar o aquí y enseña la espalda ¿veis? porque claro el pechame y la espalda es al aire bueno me gustó un montón este pero no me lo he puesto porque con mi niño que no estaba no estaba en el colegio digo voy a acabar enseñando las domingas y no es cuestión con 50 años de enseñar nada es larguito también también tiene su forro por dentro para no trasfrentar es larguito ¿ves? este no tiene puntillitas ¿ves? no este es así larguito espero que vayan si no creo que vaya a poder porque claro hemos venido muy tarde y no voy a poder ya veis voy a poder probármelos voy a hacer algún outfit ni nada si pudiera os lo enseño ¿vale? pero ahora tal como está todo con tanta faena que hemos acabado de llegar y con tantas cosas que no tengo tiempo tengo que deshacer aún las maletas y todo de verdad me he puesto a grabar porque digo esto por medio no lo quiero pero si puedo ya os enseñaré como queda es una pocholada y no me digáis que por 9 euros y el otro también el otro es que es muy cómodo el otro para llevarlo lo he llevado al co lo he llevado a todos sitios o sea es muy bueno esto es lo que me compré en la tienda que ahora ya no está porque la estaban liquidando y fue y esta es la bolsita de la H&M es que me compré dos cositas una no, la tengo las estrenador porque me encantan las tengo las estrenador no me recuerdo el precio pero bueno no son mis caras a ver este ¿cómo va? está al revés dejad que la ropa se acerque a mí yo de verdad a veces yo me hago unos líos este va así espérate es que sí este va así vamos es que ¿cómo va eso? sí este va así oye está amarillento ¿está amarillento? no lo sé ¿me ha quedado amarillento? creo que sí eh tendría que ponerle esto va así ¿veis? así ya está bien no sé si me ha quedado un poco amarillento o no no sé mirad qué monada qué pocholada la talla tiene que estar aquí puesta no sé qué talla es buf la XL no sé si la vais a ver porque esto está aquí la XL Europa XL me la cogí de aquí porque era una XL pero necesitaba una L y me cae es incómodo pero me gustaba mucho y aunque necesitaba una L pues me la cogí con una T-L y me he hecho yo con estas dos Gams que hay pues me lo he hecho así y oye no se ve no se ve mucho y me lo hice así y lo llevo así porque es que me encantó y luego esta esta también me es Ulibella me vuelve lo cuela esta también me encantó es que no es bonita es también una una XL también si no lo veis fijaos en mí la mía es o una L o una XL aunque ahí ¿cuándo fue? ¿una tienda o una mediana? ¿y en otra? ¿qué tienda era? una pequeña yo dije esto es una locura pero menuda pequeña menuda pequeña enorme para pensar cómo deberían ser las XL pero claro es una tienda especial y yo pensé pues voy me compro algo no porque la pequeña a mí me iba grande y una pequeña normal yo no me la puedo poner porque no me entra y ahí me iba grande y yo digo pero qué tienda o sea una tienda enorme es que vamos horrible esta fijaos es la XL de la H&M me va bien vaporosa que podría ponerme una L completamente y no se me quedaría rapada pero yo la prefiero así porque a ser en blanco joder pues me gusta así aún más vaporosa que caiga más me gustan estas telas y no me digáis que es bonito esto porque es transparente y es una preciosidad ¿a qué sí? y pues este como os lo voy a enseñar no sé y el que llevo me voy a levantar no me acuerdo cuánto me costó pero este me encanta no sé la talla que es porque ahora no me lo puedo mirar pero bueno pensad que es una L yo creo que es una L entre una L no me acuerdo la talla me levanto me levanto mirad qué monada ¿eh? no sé no puedo enseñaros ahora todo ¿eh? es un vestido largo ya os lo enseñaré porque si ahora me quitara lo que iba a hacer ¿será posible? ¿cómo estoy? para enseñaros es un vestido largo y recto ¿vale? como gasita es pero queda muy bien os digo que yo lo llevo a ver ¿para qué os voy a engañar? con faja quedaría mejor este no porque este me queda muy bien pero por ejemplo el blanco o así con fajita queda mejor pero yo no puedo llevar faja porque yo si llevo faja me cogen anáuseas angunias picores calores vamos todo entonces yo pienso que si tengo un poquitín porque tampoco es que tenga mucha barriga gracias a Dios pero tengo barriga alguna tengo un poquito de barriga tengo entonces por si me he dicho más vale que se vea un poquito de barriga porque no está plana evito a ver beber gases porque eso sí si bebo gases entonces sí que se me pone se quita la barriga pero si no no se nota mucho y no tengo que pasar esos malos momentos de la faja yo no llevo faja no me gusta llevar faja muchas amigas mías dicen ¡ay! hay que llevarla bueno cuando me haga mayor yo siempre lo digo a mí mismo a lo mejor con 60 o 70 no sé o a lo mejor un día encuentro una faja que me gusta la compro la enseño en el canal y me la pongo oye pero de momento es que me he comprado ¿qué? dos o tres baratas porque es que yo una faja cara no me la compro porque sé que no la voy a utilizar y es que no es que no puedo y yo os digo una cosa tampoco es que veo mucha diferencia no sé si es que yo no sé dejadme así yo no veo mucha diferencia a ver os he dicho que sería del H&M y de la tienda local pero voy a enseñaros otras compritas que hice también de Iberroche porque me llegó un papelito y me dijo regalito y allá allá voy que voy a llevar a ver regalito regalito eso hay que pagarlo no sé que no sé no sé qué costaba no sé si costaba cinco y pico esto te comprabas yo me compré porque tenía que hacer una compra mínima no sé de qué no sé si eran de diez euros no me acuerdo ocho euros y me compré esto que esto es una bruma perfumada ¿de qué? pues no sé parece de frambuesa pero no sé vamos a ver sí es una bruma perfumada de frambuesa y de menta ¿ves? la bruma y esta bruma perfumada es de 100.000 litros lo veis aquí 100.000 litros y luego este jabón de sebo pure vegetal tres en uno tres en uno limpiador desincrustante y antipuntos negros perdonadme es un ecotubo con ácido salicílico y de origen vegetal ¿cuánto tiene esto? no lo veo ahora esperad esperad 125 mililitros es un tres en uno me va a desincrustar toda esto fue lo que hice para la compra y me regalaron ¡ay Dios! me regalaron esto sí que me lo regalaron por compra no tenías que gastar un precio sino que te lo regalaron por compra y esto tienes 25 mililitros y es la antifatiga el gel frío calmante para pies y esto sí que tenías que comprar el a ver que me lo cargo todo lo he abierto porque no lo he abierto aún sí que tenías que comprar un precio ya no me acuerdo de cuánto era para poder comprar esto no te lo regalaban tenéis que comprarlo este set de película ¿vale? mira que bonito aún no lo he estrenado es que no he tenido tiempo de nada lleva el aparatito y un recambio perdonadme he hecho un badaño lo siento tengo mucho sueño y ahora si os digo la verdad que es alucináis son las 2 las 2 menos 20 mirad a qué hora estoy grabando es bueno esto siempre es muy práctico y quise comprármelo con las instrucciones en fin ya veremos cuando lo estrene ya os diré si es práctico si es una cagarrufa en fin ya os diré compré esto y mi hija para que le dieran también el gel frío de 125 mililitros se compró estas cremitas que es de flor de lotus es una crema de mano relajante de 30 mililitros ¿os gusta? perfecto mirad qué monada qué monería de cremita bueno estos han sido nuestras compras si os gusta el vídeo dedito arriba y gracias por verme chao gracias